Van contra el faro, entonces nada más les digo para que mañana procuren no salir. Guardia Nacional vigila desde este fin de semana la residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro en Guadalajara, conocida formalmente como Casa Jalisco. Inmediatamente nos vamos a ir sobre tu cabeza, te vamos a ir a buscar y te vamos a hacer pagar el daño que le hagan al pueblo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor Sin Censura, donde nos llega un audio aquí al Defensor Sin Censura, donde nos dicen que esta ciudad ahorita es un hervidero que están enfrentándose diversos delincuentes con el objetivo de echarse a Enrique Alfaro, quien está a piedra y lodo en su casa, en Casa Jalisco, y esto obviamente se pone a la ciudad de cabeza, porque ahora sí le cumplieron las albatenses que le habían lanzado en diversos momentos. Y para abordar este tema está conmigo Pamela Ceballos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Pam, ¿cómo estás? Hola Fer, pues yo estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo este tema, que la verdad, pues ya ahora sí se la cumplieron al pelón, y ahora sí le ve como en feria al pobre hombre, yo creo que debe estar, pero asustadísimo con que ya tiene toda la marina aquí en Guadalajara, y pues vamos a ver qué pasa. El presidente mismo le ofreció ayuda la semana pasada, cuando se andaba amenazando con la titular de Derechos Humanos, y entre que si había amenazado él a esta señora, si le escarbaba más al asunto de extravocante de los membrillos, pero ahora ni con eso puede calmar al crimen, y está queriendo disfrazar la enfermedad con un toque de queda. Eso es lo más complicado y más grave del asunto. Así que vamos a empezar primero, a ver, antes de pasar al video, al audio, aquí está lo de la amenaza que lanzó a los jaliscienses con un toque de queda, que dice que si los contagios aumentan, cuando él fue el mismo que autorizó la apertura de todo, cuando no había las condiciones, tú lo viviste. Sí, claro que sí, pero ahora como ya está muerto del miedo, pues que es lo que quiere, pues, protección, ¿no?, de donde sea y como sea, con tal de que, pues, que puedan actuar las fuerzas armadas, y que lo protejan a él. Claro, y que de esta manera los únicos que circulen sean las fuerzas militares, y no confundir a ciudadanos para que no se haga el despapallo. Vamos a ver lo que dijo el presidente la semana pasada. La situación es en el gabinete de seguridad de que se establezca comunicación con el gobernador de Jalisco y que, de acuerdo a lo que él considere, nosotros ayudemos en su seguridad, que nosotros podamos contribuir para su protección, que cuente con nosotros, y lo mismo en el caso de la presidenta, que no lo sabía, pero... Entonces, bueno, eso por una parte, y por lo tanto, a raíz de ahí, enviaron a la Guardia Nacional para que, de esta manera, vigilara la casa del gobernador de Jalisco. Nosotros conocemos esa casa, donde, pues, obviamente cuenta con más seguridad, pero ahora tiene el doble, ojalá que así nos protegiera a los ciudadanos jaliscienses, ¿no? Sí, claro, pero pues, él ahora sí que necesita de toda la protección, porque sí, al parecer, como se está viviendo todo aquí, pues le va a ir muy, muy mal. Vamos a ver, justamente, cómo se está protegiendo a Pedrelón. La Guardia Nacional vigila desde este fin de semana la residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro, en Guadalajara, conocida formalmente como Casa Jalisco. La presencia del Cuerpo Federal es de ocho, o más de trece agentes con uniforme de campaña de la Corporación Blanco, con camuflaje negro, y dos agentes de la Policía Federal con uniforme azul oscuro. Ahí están los elementos, ahí está muy claro lo que esto está pasando. Vamos a pasar ahora sí al audio. Le recomendamos mucha discreción porque hay muchas palabras muy fuertes, y vamos a reproducirlo para que, pues, todos tengamos cuidado, no nada más aquí en Jalisco, también ahora que en Sinaloa hay cosas muy complicadas, se puede ver, vamos a reproducirlo. Al parecer, mañana va a haber un enfrentamiento de dos cárteles, y ahorita que pasé ahí por Manuel Acuña, ya está la Guardia Nacional, y están ya llenos de soldados, en diferentes puntos de la ciudad va a haber enfrentamientos. Van contra el faro. Van contra el faro. Entonces, este, nada más les digo para que mañana procuren no salir, porque van a quemar coches, van a hacer cosas, y ahorita que pasé por casa a Jalisco, ya está ahí la Guardia Nacional, y hay dos, tres de estos, este, soldados del ejército, ya con los jeeps estos con ametralladoras, ¿sí? Entonces, nada más para que pasen la voz, por favor. Ahí está el audio, que definitivamente, pues, es muy, muy fuerte, porque, pues, ahora sí que va a haber un agarre, imagínate, en pleno centro de la ciudad donde pase esto. Sí, claro que sí, ahora ya se puede ver mucho movimiento de, pues, todos los policías por todas partes de la ciudad, entonces, yo creo que sí, sí puede ser algo muy fuerte, y a lo mejor, pues, como comentabas, que se puede extender hasta otros estados, no sabemos qué pueda pasar. Así es, vamos ahora a este video donde justamente lo amenazaron hace poco, y que, pues, se habla de que a este sicario, pues, le den la torre. El video de este señor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, su servidor amigo, José Raúl Jiménez Rábago, coordinador federal del Consejo Nacional Mexicano. Once, once, nunca más una lucha isládea. Nadie retrocede, nadie se rinde. Tú me cuidas, yo te cuido, hasta que la dignidad se nos haga costumbre. Compañeros, este es un mensaje claro para nuestro gobernador Enrique Alparo Ramírez. Hace un lapso, más o menos de 20 minutos, ya dan dos veces, no, no estamos de acuerdo, y ¿quién va a estar de acuerdo en que vengan a gritarle a su propia casa? Creo que nadie, mucho menos si es mexicano y mucho menos si este mexicano es jalisciense. Aquí, quien manda es el pueblo, quien manda somos nosotros, no tú, mendigo pelón, no tú. Es bien sencillo, en cuanto nos llegue un reporte, y debes de saber que ya estamos organizados por municipio, en cuanto nos llegue un reporte que existe represión, inmediatamente nos vamos a ir sobre tu cabeza, te vamos a ir a buscar y te vamos a hacer pagar el daño que le hagan al pueblo. Golpe que le den al pueblo, golpe que vas a recibir tú, en primera. En segunda, compañeros, oficiales, tanto federales, estatales y municipales, los mantenemos nosotros, de nuestros impuestos tragan los cabrones, como para que vengan a reprimir al pueblo, no les pagamos para que vengan a reprimir, no les pagamos para que nos vengan a membrensar, les pagamos para que nos cuiden, para que nos protejan, para que nos sirvan. A mandar a las fuerzas, a reprimir al pueblo, lo vas a pagar tú. Vamos a irte a buscar, te vamos a sacar del lugar de honor en el cual se te puso, y los golpes que le den al pueblo los vas a recibir tú. Así de sencillo, Enrique El Faro Ramírez, deja de reprimir y de amenazar al pueblo, no se te paga para esto, ponte a trabajar, cabrón. Pues ahí está el mensaje, una de las amenazas, que como bien decía, a su casa lo vamos a ir a buscar y por eso está encerrado. Sí, sinceramente yo no creo que sea casualidad que un día dice, toque de queda en Jalisco, y al otro día, las amenazas y todo lo que está pasando. Pues ahí lo dijo muy claro este hombre, y yo creo que si lo van a cumplir, ya se puede ver aquí, cómo está todo el movimiento tan feo. Y más porque, como habíamos visto en videos anteriores, hay una cantidad muy grande, esa es la verdad, detrás de estas amenazas, detrás de este conflicto, y bueno, pues obviamente debe estar con el miedo, porque pues no hemos visto que anden a calle, ni de cara ando. Ni a no detener ni a dónde hacerse el pobre hombre, si por un lado el pueblo, por otro lado, pues los grupos criminales, las deudas que tiene, todo el conflicto que ha ocasionado, pues el orgullo y la reña que tiene con el presidente, todo, todo. Entonces, a pesar de que él extiende su mano, pues aún así, el conflicto personal que él tiene con el presidente, pues es notorio. Y aún así, el presidente le brindó el apoyo. Ah, sí, claro. Pero porque él es, pues ya lo hemos dicho, él es muy noble, y no va a dejar de brindar el apoyo a los estados, pues de su país. Así lo hizo con el de Guanajuato, que también no haya ni qué hacer con su gobierno, y lo mismo está haciendo con el Jalisco. Bueno, entonces, pues aún así, estando en Washington, que ya para esta altura ya está de regreso, pues seguramente se pondrá a trabajar en ver cómo no pase un, algo como una tragedia con un gobernador. Así que, pues muchas gracias, Pam, por estar aquí con nosotros nuevamente. No, pues muchas gracias a ti por invitarme a estar aquí. Y pues nada, déjenos en los comentarios lo que, sea que opinen, lo que piensen que va a pasar. Y compartan el video, déjenos un like y suscríbanse al canal. Así es, nosotros somos Panamera Ceballos y Fernando Carmona para el Defensor Sin Censura. Nos vemos hasta la próxima, porque la verdad no será libre.